Estoy cansado de extrañarte, cansado de extrañarte Ando como un loco desde que te fuiste Nada que ver, nada que ver Que se venga Dile un cabo El guarda bonito Gino palpa, gino palpa, gino palpa de todo esta vida Va, va Estoy cansado de extrañarte Es mi vida vacía, no tengo compañía Es mi amor que se pierde cuando llega la noche Voy buscando una sombra parecida a la mía Donde no haya rencores, solo dos corazones Estoy cansado de extrañarte, cansado de extrañarte Ando como un loco desde que te fuiste Nada que ver, nada que ver Estoy cansado de extrañarte, cansado de extrañarte Ando como un loco desde que te fuiste Nada que ver, nada que ver El tiempo dura todo y también lo destruye Por querer olvidarte, por querer olvidarte Me perdí de vivir Voy buscando una caricia que me ayude a levantarme En mis días hace falta, no puedo reemplazarte Estoy cansado de extrañarte, cansado de extrañarte Nada que ver, nada que ver Estoy cansado de extrañarte, cansado de extrañarte Ando como un loco desde que te fuiste Nada que ver, nada que ver Estoy cansado de extrañarte, cansado de extrañarte Ando como un loco desde que te fuiste Nada que ver, nada que ver